Las dos palabras que definen esta última sesión son palabras que no me gustan. Una es clausura, que es cerrar, y la otra es concluir, que da también una sensación de cerrar. Yo comenzaba señalando, esto es un foro de foros, esto es una gran conversación, que se integra en el marco de una gran conversación nacional. España es una sociedad civil, un país en buena medida es una gran conversación, y esto es más que una metáfora, es una realidad. Hemos venido aquí con unas ideas que las hemos extraído de muchas conversaciones que hemos tenido, las hemos testado, las hemos contrastado aquí y regresaremos a esa gran conversación fuera, a los trabajos, a las familias, con las ideas renovadas. Lo podemos enmarcar, esta idea la podemos enmarcar en un lenguaje más clásico, poperiano, podríamos decir que hemos venido con unas conjeturas, algunas ideas que han pasado la prueba, las hemos sometido a refutaciones, a análisis, hemos rechazado algunas y regresamos de nuevo a la sociedad, al resto con unas conjeturas renovadas. Este es un proceso de diálogo. Y hemos discutido básicamente los cuatro temas que comienzan a ser clásicos de estas reuniones, que empiezan ya a tener historia. Uno de ellos, evidentemente, es el estado del mundo, la situación del environment, de nuestro entorno global, la situación de España, por supuesto. El tema de la tecnociencia, de la digitalización, de la innovación, es un tema clave que lo hemos venido siguiendo desde el primer día y que efectivamente lo hemos visto esta mañana, genera un enorme interés y en conexión, evidentemente, con ello el emprendimiento. El emprendimiento, la gente joven, esta idea, bueno, que de cierto modo aquí también hemos puesto en solfa, el empresario es un señor gordo que es fuman puro y que explota a los trabajadores y el emprendedor es un chico joven, estupendo, dinámico, que desde un garaje activa todo, pero es evidente que el emprendedor quiere ser un empresario y las cosas son así, pero vivimos un poco en ese mundo la figura del emprendimiento, es de extraordinaria importancia. Y hemos abordado estos cuatro temas un poco como nos aconsejaban ayer, que lo oía decir y recordaba palabras casi idénticas de un gran sociólogo alemán de los años 20, Max Scheller, que decía que conocer es alejarse de la realidad, para tomar distancia, hay que tomar distancia, para evitar que los árboles te impidan ver el bosque. Y efectivamente en este momento nos decían ayer, hay que tomar distancia en el espacio, para ver espacios más amplios, para poder, la globalización nos exige, nos invita, nos obliga a ver el mundo como una totalidad. Por lo tanto, alejarnos de los espacios familiares, del área de confort, y volveré sobre esta idea más adelante, alejarnos en el espacio también en el tiempo. Cuando hay cambios sociales fuertes, y esta es una época, hay que tomar distancia con la realidad, hay que recular para ver ciclos históricos, para poder tomar perspectiva. De modo que lo hemos hecho, como digo, con estas dos ideas. Y lo que descubrimos es aquello que decía el viejo Hegel, a quien ya nadie lee, por supuesto, y menos cita, pero en fin, como tengo algunos años, decía el viejo Hegel, los periodos felices de la humanidad carecen de historia, en ellos no pasa nada. Es verdad, la verdad, los chinos lo dicen de otro modo, que los dioses te libren de vivir tiempos interesantes. Bueno, los nuestros son muy interesantes, están llenos de acontecimientos, de eventos, de cambio, son tiempos fantásticos para los analistas, tiempos fantásticos para los think tanks, tenemos toda la materia del mundo para estudiar y para analizar. No sé si la gente preferiría tiempos más reposados. Yo creo que un mundo más aburrido y, desde luego, una España más aburrida, a mí me gustaría mucho más, creo que viviríamos todos mejor. Por lo tanto, cambio, cambio. Como decía, tenemos ya historia, he repensado lo que dije aquí el año pasado y, básicamente, había tres ideas que las repaso y las voy a, me van a servir un poco como guión. Una era la idea de Tormenta Perfecta. Estamos en una situación de tormenta, de una gran tensión, una gran tensión acumulada prácticamente en todas partes, pero la tormenta está como ahí, estamos en el ojo del huracán, no acaba de estallar y, por tanto, la segunda idea era bloqueo. Estamos como en el momento de tensión de muchas fuerzas que no acaban de estallar, bloqueados, pero, sin embargo, por debajo de todo eso lo que hay es un proceso de aceleración, de aceleración social, económica, como consecuencia, básicamente, de la innovación tecnocientífica, que es la máquina fundamental que está metiendo marcha sistemáticamente en las sociedades contemporáneas. La situación sigue siendo un poco parecida. La tormenta sigue ahí. La tormenta sigue ahí. El bloqueo se empieza a desbloquear progresivamente y, desde luego, la aceleración como consecuencia de la tecnociencia continúa a todo ritmo. Primero, Tormenta Perfecta. Una idea, creo, para tratar de entender, al menos como lo entiendo yo, esta idea de Tormenta Perfecta. Bueno, durante aproximadamente 300, 400 años, la historia del mundo se ha escrito en Occidente, se ha escrito en Europa, se ha escrito en el Escorial, aquí al lado, aquí en la Granja, en Lisboa, en París, en Londres, luego en Estados Unidos. Esto, claramente, dejó de ser así después de la Segunda Guerra Mundial, con el proceso descolonizador. Entramos en un mundo, claramente, post-europeo. Estamos entrando en un mundo post-occidental. Y lo que vemos y lo que hemos estado discutiendo es en qué medida instituciones fundamentales de Occidente se han trasladado, se han exportado, se han globalizado. Eso ha generado un mundo que, en términos de poder, es post-occidental. Vimos en un mundo, en buena medida, occidentalizado, porque las instituciones fundamentales, y menciono tres, dos se han mencionado aquí repetidas veces, una de ellas, por supuesto, es el Estado, el Estado democrático, el Rule of Law, el Estado de Derecho, un gran mecanismo de ingeniería social es el Derecho. Eso se ha extendido a todo el mundo. No hay legitimidad alternativa hoy al Estado democrático. La segunda, evidentemente, es la economía de mercado. La economía de mercado es hoy global. Rusia es economía de mercado. Corrupta, pero lo es. La India, China, son economías de mercado. Se ha extendido a todo el mundo. Por lo tanto, una institución política, una institución económica, que ya no son occidentales, que son globales. Y una tercera, que me parece a mí muy importante, personalmente siempre lo es esto, que es la institución cultural, que es la ciencia. El modo de pensar en términos de racionalidad empírica, inductiva. La ciencia como hábito de pensamiento dominante. La verdad científica como verdad indiscutible. Y esto, la ciencia se practica hoy en cualquier lugar del mundo. Democracia, mercado y ciencia. Que yo creo, antes decía Josep, son cosas independientes. Yo lo discutiría. Yo tengo la... Mi idea es que es difícil que haya democracia sin mercado. Me parece que es imposible. Hay mercado sin democracia, pero malo, corrupto, claramente corrupto. Y la ciencia claramente requiere democracia. Y a su vez alimenta el mercado. Las tres cosas, democracia, mercado y ciencia, van muy juntas. Bueno, esto se ha exportado. El mundo lo ha incorporado. Y en buena medida es posoccidental en términos de poder. La expresión posoccidental la empecé a utilizar yo hace mucho tiempo. El otro día la decía el ministro de Asuntos Exteriores, Russo Laurov. De modo que esa es la tormenta. Pero, por otra parte, decía desbloqueo. Y en buena medida estamos en situaciones de desbloqueo progresivo. El caso de España es significativo. España se ha desbloqueado la situación que teníamos hace un año. Tenemos en este momento un gobierno. No sabemos cuánto destable. No sabemos si podrá aprobar presupuestos o no. Dependerá en buena medida de lo que pase en el PSOE. Perdón, de las primarias en el PSOE. Si sale partido o no sale partido. El PSOE es un tema que debe preocuparnos mucho. Para la estabilidad de España creo que un PSOE fuerte es fundamental. Pero no sabemos si eso va a ocurrir. Por lo tanto, estable. Pero, bueno, con un enorme grado de incertidumbre. En todo caso, ayer estuvimos discutiendo sobre la situación de España con mucha tranquilidad. Yo quiero recordar uno de los analistas, Francesc de Carreras, que dijo que en general cuando analizamos España lo hacemos y la vemos con un excesivo pesimismo. Creo que esto es muy cierto. Creo que esto es muy cierto. Y quería resaltar un poco esta idea para elevar un poco el espíritu. Llevo muchos años estudiando la reputación y la imagen de España y de otros países dentro del país y fuera. Y sistemáticamente compruebo cómo la imagen que los españoles tenemos de España es mucho peor, mucho peor, que la imagen que los extranjeros tienen de España. Sistemáticamente. Es más, España e Italia son los dos países que compiten en menospreciarse a sí mismos. Algunos años gana Italia, otros años gana España, pero son los dos que sistemáticamente hacemos una valoración de nosotros muy, muy negativa e injusta. Por ejemplo, y voy a dar un dato que me hubiera gustado que lo comentaran ayer. Hace bien poco recibí el último informe que el Economist Intelligence Unit ha hecho sobre el estado de la democracia en el mundo. Hay dos informes clásicos sobre esto, el de Freedom House y el de Economist Intelligence Unit, que es mucho más riguroso este segundo. En este segundo, que se analizan 170 países con un montón de variables objetivas, al final establecen una clasificación en cuatro niveles. Full democracy, democracias completas, democracias incompletas, flow democracy, sistemas híbridos y sistemas autoritarios. Y los clasifica a los 170 países en esas cuatro clasificaciones. Full democracy, democracias completas, solo hay 19. Solo hay 19. Por ejemplo, Estados Unidos no está. Por ejemplo, Francia no está. ¿En qué lugar está España? En el número 17. En el número 17. Esto lo ha hecho el Economist Intelligence Unit, no lo ha hecho la marca España, no lo ha hecho Carlos Espinosa. El gobierno no tiene nada que ver. Está ahí. Y es importante. Cuando hay discursos, en algunas, en fin, estoy pensando en algunos discursos que nos dicen la democracia española es una democracia de baja calidad. Pues mire, usted, lo siento, los organismos certificadores lo que nos dicen es que es de la mejor calidad del mundo. Esto es lo que dicen organismos certificadores. Por tanto, España va bien en este momento y tenemos una sociedad y unas instituciones y unas calidades institucionales que son buenas. La Unión Europea tendremos que esperar. Tendremos que esperar a ver cómo funciona el ciclo electoral. La Unión Europea ha sido siempre el gran experimento exitoso del siglo XX. Sin duda alguna es la Unión Europea. Después de los dos experimentos europeos que fueron, en primer lugar, el comunismo y después el fascismo, ninguno de ellos muy acertados, la Unión Europea fue un gran éxito. Vamos a esperar a ver qué ocurre en este próximo ciclo electoral y especialmente en Francia. Me preocupó mucho el comentario que hizo Martin Wolf de que si ganara Le Pen podríamos encontrarnos con una corrida en los mercados. Yo creo que esto sería definitivo para la Unión Europea. Sería un poco el sálvese que impueda. Gracias a Dios no parece que esto vaya a ocurrir en este momento, pero tenemos que estar muy atentos. En todo caso, parece que empieza a haber voluntad de reactivar la Unión Europea. El libro blanco con estas cinco alternativas es un intento de activar de nuevo el proyecto de Unión Europea. Vamos a ver qué ocurre ahora con la cumbre que va a haber con la ocasión del 60 aniversario del Tratado de Roma. Pero creo que, como él mismo decía, que hasta que no se cumpla el ciclo electoral con las elecciones alemanas en el otoño, no va a haber propiamente ninguna renovación. Y esperemos que el Brexit no fagocite por completo la agenda de la Unión Europea. Este es un gran riesgo que estamos teniendo constantemente. El Brexit es tan potente que puede acabar absorbiendo la agenda de Bruselas durante muchos meses. Finalmente, tenemos Estados Unidos y el Tren Unido, ambos de retirada. No sabemos hasta dónde quieren retirarse. De hecho, no sabemos hasta qué punto habrá Brexit. De nuevo, me remito a Martin Wolf, que nos decía que no habrá acuerdo en dos años. Bueno, si no hay acuerdo en dos años, dos años en política es un tiempo infinito. Puede ocurrir cualquier cosa. Adelanto que en el Instituto del Cano hay no pocos analistas que dicen que no va a ocurrir. No va a ocurrir porque es imposible, es un lío, es un follón. Al final no tendrá lugar. No lo sé. Tampoco sé hasta qué punto en Estados Unidos el sistema de checks and balances será capaz de arrojar a este, digamos, presidente tan absolutamente volátil e impredecible como es el señor Trump. De Rusia hablamos, no es una gran potencia, más bien un país hundiente que emergente. No voy a insistir sobre ello. Hablamos de China, pero no sé si suficientemente la gran incógnita para el siglo XXI, sin duda alguna, es el caso de China. En fin, Huntington, que a pesar de todo era un gran politólogo, decía un país normal tiene 30, 40, quizás 80 millones de habitantes. Cuando te vas a 300 y pico como Estados Unidos ya es autofiscale, es otra cosa, te envuelve como una burbuja. Pero si de 300 pasas a 1.300 millones, como es el caso de China, 3.000 años de historia, eso decía, eso es un objeto político no identificado. Esto es otra cosa. Lo pensamos como un país normal, pero no, es una civilización disfrazada de Estado. Es una civilización disfrazada de Estado. Los gigantes son peligrosos porque son gigantes y, por lo tanto, pensemos que China es otra cosa distinta. Realmente, la variable determinante de lo que puede ser el siglo XXI la tenemos en China. En la evolución interna, ¿en qué medida se democratiza? Con ciclos largos. Los chinos piensan como el Vaticano, son los dos únicos países en el mundo que piensan en términos de siglos. Entonces, ellos piensan, no, nos democratizaremos en 60 años, en 80 años. No tienen ninguna prisa. ¿En qué medida eso se va a producir? ¿En qué medida van a tener una economía de mercado? ¿Van a conseguir, si se impida acabar con la corrupción o no? Allá hay un gran problema. La gran incógnita es China. Algún analista español, como Bregolat, dice que ya ha transitado de totalitario a autoritario. Es un paso importante, que está avanzando. Hay grandes dudas. Hay grandes dudas sobre la dinámica interna. Y la segunda gran incógnita es cómo será el entendimiento entre la gran potencia emergente y la declinante, entre China y Estados Unidos. Esta es un poco la clave. Ha sido la clave de la política de Obama y del pivot Tuesia, del giro a Asia, ha sido claramente, y continúa siendo la clave de la política de Trump. Es decir, Trump, si abandona Europa y hace el gran bargain, el gran acuerdo con Rusia, es justamente para concentrar todos sus intereses en el frente del Pacífico y en la relación con China. En todo caso, un comentario final sobre esto. No menospreciemos la enorme vitalidad, potencia y fortaleza de los Estados Unidos. No la menospreciemos nunca. Yo creo recordar que tenía 18 o 19 años cuando, por vez primera, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Compotencia, vino un analista francés, por supuesto, a decirnos que el imperio americano estaba en decadencia. Tengo 70 años, voy a cumplir 71 y no se ha producido. Y en el interín he leído libro tras libro tras libro el imperio americano, la decadencia de la República Americana. Pues, miren, ustedes no. Es un país con una enorme vitalidad, enorme, enorme, con una agricultura fantástica, con una demografía estupenda. El único que tiene todavía capacidad no de integrar a los emigrantes, sino de asimilarlos. Trump se está equivocando porque sigue siendo un país con capacidad de asimilar a los emigrantes, con una economía poderosísima, con un soft power extraordinario, como bien sabemos, con un I más D, que es casi el 50% del I más D del mundo, con 17 de las 20 mejores universidades del mundo. Una de ellas, por ejemplo, Berkeley tiene un parking para premios Nobel. A ver cuándo la Universidad de Compotencia tiene un parking para premios Nobel. Esto te ha dado una idea. Y con un ejército, una máquina militar que es varias veces el resto del mundo combinado. Esta es la realidad. Le van a meter además ahora 50.000 millones más. No sé para qué, porque la máquina militar de los Estados Unidos es apabullante y es capaz de ganar cualquier guerra. La paz es otra cosa. Ganar las paces es muy complicado. Pero las guerras las gana absolutamente… Por eso no hay guerras. Si me preguntáis, están limitadas, las hay aquí y ahí, están controladas, pues porque en cualquier guerra convencional, grande, Estados Unidos la gana de calle. En última instancia, tenemos un montón de neonacionalismos. Lo que vemos detrás de todo esto es la emergencia de los neonacionalismos vinculados a hombres fuertes. Las dos cosas están muy vinculadas. Grandes líderes arismáticos que representan a la nación, Erdogan, Xi y Trump. Neonacionalismos que se gelean entre ellos, se animan. Qué bien, ¿no? Dice Nigel Farage con Trump y Trump anima a Víctor Orban en Hungría o lo que sea. Se animan los unos con los otros, pero no suman. Los nacionalismos y los proteccionismos, lo que se caracteriza es porque no suman. Todo lo contrario. Aquí hay que recordar lo que decía el viejo Mitterrand cuando nos decía aquello de que el nacionalismo es la guerra. Pues el nacionalismo es la guerra, los nacionalismos no suman. En resumen, estamos en una Europa post-Westfaliana, en alguna medida post-moderna, pero rodeada de un mundo neo-Westfaliano, un mundo de grandes potencias. Queremos articular un mundo multilateral y, básicamente, lo que tenemos es un mundo multipolar. Y en esa tensión nos movemos claramente los europeos. Por una parte, la tentación de construir muros es muy potente. De Wall pensábamos que había quedado arrinconado, que era una canción de los Pink Floyd, pero no, los muros regresan y pretenden establecerlos. Muros internos y muros externos. En sociedades que tratan de acercarse, establecer muros externos, pero el muro externo se transforma siempre en un muro interno. Lo vemos en todas partes. El intento de ponerle un muro a los Estados Unidos divide a Estados Unidos. El intento de ponerle un muro a Gran Bretaña divide a Gran Bretaña. El intento de poner muro a alguna región española divide a esa región, a esa comunidad autónoma española. Los muros siempre dividen hacia adentro. Y, finalmente, esta idea de aceleración, de aceleración como consecuencia del espectacular desarrollo tecnocientífico, que, en el fondo, es lo contrario, son las ventanas. Estamos jugando con muros y con Windows. La metáfora no funciona. Sabéis que Silicon Valley está claramente en contra de la política de Trump. Necesita apertura. La tecnología es un mecanismo de abrir caminos y las ideologías son mecanismos de cerrarlos. Fray Luis de León tenía una metáfora muy bonita. Hablaba de dos modos de estar en el mundo. Lo que llamaba el huerto, el eatus ile y la nave. El huerto es vivir encerrado en el área de confort, en la nación, en la game and shaft, en el hogar, en algo repetitivo, tradicional, seguro, conocido. Y el otro era la nave. La nave que abre caminos, que rompe con los límites, plus ultra, te lleva más allá, que es la tecnología, en definitiva. Bueno, pues estamos un poco en esa tensión. Entre la tradición y la innovación. Esto ha salido varias veces esta mañana también, al hablar de la banca, por ejemplo, esta tensión entre lo tradicional, lo establecido, y lo innovador, lo que rompe. Lo que rompe, las innovaciones, la técnica, la ciencia que rompe con todo ello. Bien, simplemente quería terminar contándoos una pequeña historia. Una pequeña historia que me fue, ha sido recordada hace poco por Moisés Naim. Moisés Naim tenía que haber venido, no ha podido hacerlo, le he comprometido para el año próximo, y me ha recordado una pequeña historia que es relevante como conclusión. Me puede llevar cinco minutos el contarla, la escribí hace tiempo, que es un poco una metáfora sobre lo último que quería poner encima de la mesa, que es esta idea de la responsabilidad personal. Ha salido muchas veces, decía Angela Merkel, el destino de Europa está en manos de los europeos. Pues tiene toda la razón, la responsabilidad personal es fundamental. Y quería contaros esta historia. No sé si tiene mucho sentido que os pregunte qué hacíais la mañana del sábado 27 de octubre de 1962. Sospecho que la mayoría de vosotros estabais con el biberón o con el chupete o algo de esto, porque en el año 62, pero algunos no. Algunos esa mañana estábamos tomando copas, probablemente cervezas o vermouth, que se tomaba entonces con los amigos. ¿Por qué recuerdo esto? Porque el sábado 22 de octubre de 1962 fue el momento álgido de la crisis de los misiles de Cuba y del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta, la Unión Soviética, había levantado plataformas de misiles en Cuba, amenazando a los Estados Unidos. El presidente Kennedy, alertado por los aviones espías de la CIA, declaró el bloqueo comercial de la isla enviando destructores para hacerlo efectivo. Los buques americanos debían interceptar un convoy de cargueros soviéticos que se aproximaban a Cuba, presumiblemente cargados con más misiles, y los cargueros iban a su vez escoltados por submarinos soviéticos tipo B-59. Pues bien, aquel sábado fue el día crucial de la crisis. Un avión espía U-2 había sido derribado, espía americano, había sido derribado sobre Cuba. Otro fue atacado por cazas MIG sobre Siberia. El Estado Mayor había ordenado la invasión de Cuba, Estado Mayor americano, para las 16 horas de esa tarde. Un total de 2.952 dispositivos nucleares en ICBM, misiles balísticos intercontinentales, submarinos polares y bombarderos SAC estaban preparados y en alerta. Robert McNamara recordó más tarde que pensó que no alcanzaría a ver el ALBA. Y en la reunión del Estado Mayor, que hubo entonces en Washington, se supo del incidente. Al parecer, en algún momento del encuentro de los navíos rusos y americanos, cerca ya de la línea de bloqueo, un destructor americano dio el alto a un carguero escoltado por un submarino soviético. El submarino lanzó entonces un disruptor de sonar que el capitán del destructor en superficie confundió con un torpedo, y al que respondió lanzando cargas de profundidad sobre el submarino. Fueron escasos minutos, pero tensos. Finalmente, el carguero dio la vuelta, seguido por el submarino, y esto es lo que sabemos y lo que se narra en cientos de libros y en películas. Lo que ni Kennedy ni ninguno de sus consejeros sabía entonces, es que los tres submarinos soviéticos que acompañaban al convoy estaban provistos de torpedos con cabeza nuclear. Y lo que es peor aún, debido a la dificultad que tenía para establecer comunicaciones con Moscú, éste les había utilizado hacer uso de esos torpedos sin solicitar autorización. Bastaba con que los tres principales oficiales del submarino dieran su visto bueno. De ocurrir tal cosa, el riesgo de conflagración nuclear era inmenso, y en este caso, como había señalado Eisenhower, el hemisferio norte desaparecería del mapa humano. De modo que, mientras descansábamos algunos aquel sábado de nuestras ocupaciones normales, un submarino soviético B-59 estaba siendo zarandeado a pocos cientos de metros de la superficie por las cargas de profundidad de un destructor americano. Las cargas explotaron justo al lado del casco, recuerda a Vladimir Orlov, el oficial de inteligencia del submarino. Era como estar sentado en un barril de metal que alguien golpea continuamente con un martillo. Según relatan los testigos, en el submarino reinaba el caos. Les faltaba el aire, pues llevaban 17 horas sumergidos. Los marinos se desmayaban. Los oficiales le gritaban al capitán que lanzara sus torpedos y hundiera al destructor americano. El capitán no sabía bien qué hacer e incluso se preguntaba si la guerra mundial había estallado ya por encima de sus cabezas. No lo sabía. Pues bien, en aquel instante se jugó la suerte del mundo. Se reunieron los tres oficiales para tomar una decisión. El capitán votó a favor de lanzar los torpedos. El segundo oficial secundó la propuesta. Pero el tercero, el comandante adjunto, un marino llamado Vasily Arkhipov, votó que no y consiguió calmar al capitán. Las cargas de profundidad cesaron debido a una llamada urgente de Washington. Quince minutos después de que el embajador soviético Dobrynin saliera de la Casa Blanca llevando un mensaje urgente del presidente Kennedy para Khrushchev, el submarino salió a la superficie. A la mañana siguiente, Khrushchev retiraba los misiles de Cuba a cambio de la retirada de los misiles americanos de Turquía. ¿Cuál es la meroleja? Bueno, debemos suponer que buena parte de los humanos, quizá todos, le debemos hoy la vida a un desconocido marino que, zarandeado por cargas de profundidad en aguas del Caribe, tuvo la serenidad de decir no. La historia se ha sabido hace poco. Casi todos creemos que la historia es resultante de grandes fuerzas, estructuras, leyes, mercados, poderes. Sin duda es así. Pero esas leyes, fuerzas o poderes actúan siempre a través de seres humanos que somos sus portadores y ejecutores. De modo que esa gran historia es también la historia de personas normales. Y al final de las grandes leyes o procesos siempre encontramos un marino Arquipov, un personaje frecuentemente desconocido, obligado a tomar decisiones que no desea tomar, con información insuficiente o incorrecta, sin tiempo para meditarla y sometido a todo tipo de presiones. Me parecía que era una historia bonita para trasladar hoy. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.